Espero que les haya ido bien y bonito en esta Navidad y que hayan tenido la mejor de las Navidades, que haya habido sobre todo mucha felicidad y mucha paz y mucha unión con su familia. Señoras y señores, amanecemos con esta semana con la noticia de que en las redes sociales se dice que vamos a terminar el año con el peor presidente. Imagínate tú si tuviéramos que depender de los medios tradicionales, de los medios convencionales de noticias y que no existieran las redes sociales, ¿qué friega nos arrimarían? Porque según las redes sociales, amanecemos con el peor presidente de la República. Así es. En todas partes, en las redes sociales, se leen cosas en contra del presidente de la República. Le llaman, como siempre, despectivamente. Le llaman asesino. Le llaman estafador. Le llaman payaso. Dice que paga al gobierno. Que es amigo de los delincuentes. Pues que el país se le está cayendo de las manos. Que recibe a familia de dictadores por haber recibido a la familia del presidente de Perú, Castillo. Dicen que amenaza a los medios de comunicación. Total, según ellos, tenemos al peor de los presidentes. Pero, ¿es realmente cierto esto que dicen? ¿O es solamente un ataque coordinado de los medios de comunicación y de los políticos de derecha solo para ganar algo que nadie se imagina? Bueno, en los últimos días, en los últimos tres días, ha estado en boga, en moda, el supuesto fraude en la tesis de la candidata más viable para ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es casualidad que ustedes estén viendo todo este tipo de noticias en donde se le llama de todo al presidente de la República. Entonces, vamos a tratar, mira nada más, qué cosas hacen, qué faltas de respeto. Incluso lo acusan de hacer montajes al presidente. Pero vamos a desmenuzar un poco más qué es lo que está pasando. Lo acusan también de tener a su hijo estudiando en Inglaterra y de gastar, según ellos, 1.5 millones mensuales de colegiatura. ¡Ay, es que no mames! Pues, ¿de dónde sacan tantos jaladas estos güeyes? Este, pero miren, vamos a desmenuzar esto, pero antes déjenme saludar a toda la gente que está presente en este en vivo. Muchísimas gracias. Este, vamos a empezar a saludar rápidamente, rápidamente para comenzar con la información, para decirles la verdad de por qué traen todo este desmadrito en los medios de comunicación y la derecha. Fritz Ruiz dice, soy el primero, con manita arriba. Muchísimas gracias. Y así como esta persona, tú también dale like al video para llegar a más y más personas. Muchísimas gracias a todos los que están mandando estrellas en este momento. Gracias a ti que estás mandando estrellas. Gracias en Facebook y Superchats en YouTube. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos. Jackie dice, feliz Navidad. ¿Cómo estás? Hernández Carrillo dice, salud, Huicha, desde Cuernavaca, Morelos. Fernando Ruiz, feliz Navidad. Mauricio Jiménez, salud, desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Gracias. Mary dice, hola, Huicha, feliz Navidad desde Tesoyuca, Morelos. Gracias. Saludos, Huicha, desde Iztapalapa, para todo el mundo. Valencia, gracias. Silvia Quintero, eso que hicieran los infelices. Pripan, PRD y Movimiento Ciudadano. Felicidades, dice Carolina. Salma, ah, Alma, perdón. Dice, guapo, te deseo lo mejor y que sigas siendo un excelente periodista. Y yo a ti, guapa, te deseo que sigas teniendo tan buen gusto, pequeña traviesa navideña. Estamos en la mañanera, dice Andrea Galán. Qué chismosos los Contreras. Yo sé que están en la mañanera. Muchos están viendo la mañanera y les agradezco que tengan ese, este, esa iniciativa de ver las mañaneras del presidente de la República. Pero quise hacer esto, acuérdense que no tienen que verlo ahorita, eh. O sea, si están entretenidos con la mañanera, vayan a la mañanera. Lamento haber interrumpido esto, pero quiero que lo vean después porque yo un ratito más tengo que salir a Monterrey y a lo mejor no voy a poder grabar esto. Así es que, este, se los digo con mucho gusto. Pero esto, créanme, esto que les voy a decir es importante. Este, vamos a empezar con la información, pues. Venga. Muchos dicen, ¿por qué amanecimos esta semana con el peor presidente? Y la cosa es muy simple, de verdad. Más simple no puede ser. Traen de la cola a esta persona que se llama Yasmín Esquivel. Y ustedes podrían decir, ¿y ella quién es? Bueno, pues en este caso ella es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al terminar Saldívar, su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahora tienen que proponerse personas. Y la más viable es Yasmín Esquivel Mosa. Ella es, este, la persona más viable para suceder a Saldívar que sale. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima autoridad en este país. Es quien dice sí o quien dice no. Es quien absuelve o quien castiga. Y es, inclusive, por encima del presidente de la República. Repito, no hay una autoridad más importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la cheve que todos quieren tener en el estadio, prácticamente, para que me entiendas. El que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien domina al país. Y ahorita lo que quiere la derecha es tener a un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo para que le siga tratando de ayudar a la derecha a recuperar el poder. Por eso se están rompiendo literalmente la madre por tener a un ministro presidente a modo la gente de la derecha. ¿Por qué no quieren a Yasmín? Porque Yasmín está con la cuarta transformación. Por eso no la quieren. Así de fácil. No le busquen tres pies al gato. Eso es todo. Le acusaron hace unos días de haberse robado su tesis en la escuela. El presidente de la República salió a defenderla. A mí, en lo personal, pues, me dio mucha risa, ¿no? Porque, pues, en la época de estudiante, no voy a hablar de ella, ¿eh? Voy a hablar de mí y de gente que estudió conmigo. Pues, en la época de estudiantes es de todo para salir a trabajar ya, para recibirte, para lo que sea. Y cuando la gente dice que el presidente minimizó el hecho de que ella haya podido, este, truquear su tesis para recibirse, pues, yo coincido también completamente con él. Y creo que los hechos de ser una persona completamente transparente y honorable de esta ministra, este, en el caso de que resultara, este, verdadero de que ella truqueó su tesis, pues, miren, a mí, a mí, en lo personal, me vale madre. Mientras sea una persona que sirva realmente a lo que vino, a su trabajo, este, pues, bienvenida. Esto fue lo que dijo ayer esta persona, justificando y, pues, diciendo la verdad, el posicionamiento de la ministra Yasmín Esquivel. Dijo, niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Esta es la realidad. Mi tesis sin operancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985, un año antes de la tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Baez Gutiérrez. Mi tesis de licenciatura es original, como lo han calificado y dando y dado testimonio en diversas intervenciones y declaraciones recientes, tanto la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fue la directora de mi tesis, como el doctor Hugo Ítalo Morales, quien de 1982 al 96 dirigió el Seminario de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En pocas palabras, desmintiendo el hecho de que fuera verdad que ella truqueó esto. Ahora bien, déjenme les digo algo. Ya fue desmentido todo esto. O sea, ya en varias plataformas de medios de comunicación, inclusive políticos importantes, han mostrado su apoyo. Mira, por ejemplo, Fernández Noroña, que anda ahorita en Europa, le mando un saludo, dice clara y contundente respuesta. Yo le creo a Yasmín Esquivel y a Carlos Loret no le creo ni la hora. Y yo pues me sumo a las personas que no le creemos nada, absolutamente nada a la derecha. Mira, Nacho Rodríguez del Chapucero dice algo que me llamó mucho la atención y considero muy importante mencionarlo. Dice Nacho Rodríguez, todo el circo es por la presidencia de la corte. Como bien dice Yasmín Esquivel, tuvieron treinta y cuatro años para encontrar la tesis plagiada. Pero ah, qué casualidad que pum salió en este instante una total perversidad, dice Nacho Rodríguez del Chapucero. Y dice, agrega también una teoría es efectivamente el plagio. La otra es que alguien fabricó la tesis plagiada, la metieron en los archivos físicos y los sistemas informáticos de la UNAM y pum, Sheridan lo descubrió. En serio, los segundos se les hace muy remoto si han hecho cosas peores, cabrón. Entonces, hasta el momento, pues se ha estado descubriendo que probablemente sea total, única y total, este, completamente falso. Otras de las estupideces que vi empezando esta semana es que López Obrador, según la derecha, está nominado para ser el tirano del año 2022. Alguien que se ha literalmente partido la madre por todos los mexicanos, como López Obrador, ahora siendo objeto de esta, pues es una burla. No, no para el presidente, porque al presidente le vale madres para nosotros, los mexicanos. Para nosotros, los mexicanos que votamos por este presidente, es una burla que lo estén tratando de nominar para ese tipo de pendejadas. Si alguien ha hecho un cambio en este país, es López Obrador. Si alguien ha mantenido el peso honorable ante el dólar sin hincarse, como en otros sexenios, es López Obrador. Si alguien ha hecho más infraestructura y obras que van a dejar una derrama económica importante en los próximos sexenios, es López Obrador. Si alguien ha hecho algo por la gente pobre, es López Obrador. Si alguien ha hecho algo por los adultos mayores, es López Obrador. Si alguien ha sobrellevado mejor una crisis sanitaria como el COVID, es López Obrador.